hola qué tal amigos hoy vamos a hacer una rodadita a san joaquín querétaro san joaquín tiene la denominación de pueblo mágico este se encuentra en la montaña y es parte de la huasteca queretana en este lugar vas a encontrar sitios arqueológicos grutas y campamentos también cada año se celebra su famoso concurso de huapango huasteco que es una chulada pero ahora nosotros vamos a rodar por estas curvas acompáñenme i y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.